12 horas con 13 minutos en todo el país, momento de compartir como todos los viernes aquí en la mañana del 11 La Burbuja de Opinión con Benjamín Castro Presenta este espacio, Soluciones Anti-Humedad, Pirca Stone, Maldonado Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Qué placer poder estar con ustedes nuevamente, qué placer estar con Marcelo ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo va? ¿Cómo viene esa mañana? Espectacular Bien, cerrando una semanita linda Mejor me perjudica Bien, espectacular, qué lindo eso, es buen mensaje para mandarlo a la gente, siempre positivo Bueno, un gusto como siempre estar con Marcelo, con ustedes, compartiendo La Burbuja de Opinión de este viernes Gran participación en un tema que se estuvo hablando a lo largo de esta mañana Inclusive, aparte salió Rodrigo Blas, el diputado Rodrigo Blas, hablando con Marcelo en cuanto a este tema Y realmente nos sorprendió la votación y los comentarios de cada uno de ustedes Lo cual agradecemos a aquellas personas que nos siguen a través de obviamente las redes sociales A través de la señal de Canal 11, los que nos están viendo ahora, los que nos ven después en la repetición Canal 21, Montecable Y bueno, Canal 11, Punta del Este en Instagram, en Facebook Y aquellos que me quieren también escribir, que muchas opiniones las recibimos por ahí En mi Instagram personal, C. Benjamín Castro Bien, antes de comenzar esta Burbuja de Opinión Como siempre, un gran y muy necesario consejo comercial para todos ustedes Soluciones anti-humedad PIRCASTOR Decile adiós a la humedad, a las manchas, malos olores y hongos Con los mejores diseños, PIRCASTOR Maldonado hace el trabajo difícil por vos Renovaciones en 24 horas Asesoramiento gratuito y la mejor garantía Conozcan su showroom en Avenida Joaquín de Viana, esquina Florida Y síganlo en todas las redes sociales Diseños tremendos de PIRCASTOR Siempre pensando en la salud de tus ambientes y tu familia PIRCASTOR Maldonado Ahí estamos viendo algunas imágenes tremendas, muy lindas imágenes Realmente te renuevan la casa Cuidan el ambiente, el tema de humedad Y podés tener un invierno y todo el año tranquilamente en cuanto a ese tema Que lo que dice, el dicho es que lo que mata es la humedad Bueno, en este caso, PIRCASTOR Maldonado te da la solución Le mandamos un abrazo grande a Luis y a toda la banda de PIRCASTOR Maldonado Que siempre nos están acompañando Bien, dicho esto Vamos a compartir con ustedes La imagen de lo que propusimos Este viernes, ayer jueves En la historia de Instagram y Facebook Y ustedes podían comentar Y hoy estamos, acaba de cerrar la encuesta Así que queremos compartir con ustedes Comenzamos para que puedan ver Qué era lo que proponíamos Ahí está, esa es la historia que compartimos en Instagram PIRCASTOR te brinda soluciones para la humedad Y esta burbuja de opinión ¿Coincidís con eliminar la cuarentena obligatoria Para uruguayos vacunados que reingresan al país? Ponían que sí, ponían que no Dejaban su porqué, obviamente su comentario Para poder participar por unos increíbles lentes De universo óptico Que mucha gente a lo largo de lo que va del año Han disfrutado de universo óptico de sus lentes Miren esos lentes lo que son Espectacular Marcelo Ya se los estuvo probando Director, voy a girar un poquito Para que puedan ver el detalle Miren lo que es esto Discúlpeme, yo aprovecho, ¿no? Sí, por favor Óptico, a ver, agarra de vuelta el set de los lentes Porque ve un anillo del principado de Abu Dhabi Allí en su mano Acá, acá A ver ese anillo de diablo ¿Qué es eso? Un anillo principesco Este anillo me lo regaló la Susana Mi querida suegra Ah, pensé que era la Susana Jiménez No, no, no La una de la Susana Muy bien Volvamos a los lentes Bien, volvemos a los lentes Vio que lindo que está Marcelo, espectacular Me ha encantado Usted se los estuvo probando Sí, sí, ya me saqué un par de fotos ¿Ah, sí, también? Sí Ah, qué bueno Sí, tiene una combinación de cristal armado Y el cuero Y el cuero con una sacha espectacular Medio rockero Dijo usted lo decía No, motoquero Motoquero Motoquero, sí Me da motoquero Me da motoquero Puede ser rockero también Me puede ser rockero también Sí Y a lo que venda en el moto Le va a gustar el rock también Claro Supongo Obvio O Ricardo Montaner Vaya a saber uno Bueno Bien, es lo mismo Señores Vamos a seguir Esa era la propuesta Que habíamos tirado en las redes Para que ustedes puedan expresarse Para que puedan opinar Para que puedan compartir con nosotros Y generar esta burbuja de opinión De este viernes ¿Sí? Coincidís con eliminar la cuarentena obligatoria Para uruguayos vacunados Que reingresan al país Ahí estaba la propuesta Y realmente queremos agradecerles ¿Por qué? Porque cada viernes Nos llenan de mensaje De participantes Y lo bueno es que cada vez son más Si bien hay muchos que se repitan de ustedes Pero siempre tenemos caras nuevas En las redes que nos siguen Y el agradecimiento Por eso es inmenso De nosotros hacia ustedes Bien Vamos Con el resultado De cómo quedó Mire lo peleado que quedó esto Marcelo 52 a 48% De que sí están a favor Ahí, ¿eh? Casi un 50-50 52% Que coinciden con eliminar La cuarentena obligatoria Para los uruguayos vacunados Esto obviamente ya se aprobó Ya está rigiendo Pero valía la pena la consulta Lo raro que el gobierno no esperó A ver cómo terminaba Burbuja de opinión para decir Pero bueno, está Para la próxima será Vamos a tener que hablar Por ahí nos considera para la próxima Como termómetro Tal vez sirve Bien Señores Eso era el resultado Vamos a tener algunos comentarios De ustedes Les recordamos que no podemos leerlos todos Porque obviamente es un montón de comentarios Lo cual agradecemos nuevamente Pero elegimos algunos Para poder compartirlos Con ustedes En la mañana del 11 Y en esta burbuja de opinión No me parece correcto Debido a que no exime Que no vayas a infectarte Con el virus El hecho de que estás inoculado Con dos dosis Bien Ahí teníamos el primer comentario A favor del no De que no estaba de acuerdo De eliminar la cuarentena obligatoria Para los que reingresan Al país Para los uruguayos Que reingresan al país Bien Vamos con alguno más Que tenemos por ahí Porque si bien están vacunados Pueden contagiar al resto Afectando a quienes no están inmunizados La vacuna no es la salvación Creo que se debe ir de a poco Y no abrir todo a la misma vez Dando a las personas Una imagen como que todo está bien Cuando en realidad Estamos peor que antes Y hay que ver el mensaje Que se da con cada decisión Eso es el desafío del gobierno ¿No? Ese mensaje no escrito Que la población entiende Este es un poquito largo Pero lo elegí Porque realmente vale la pena Vamos rápido Todos O casi todos Tenemos en la historia Un familiar Mi caso en particular Tengo a mi hijo Que debido a todo esto A que vivimos hace más de un año Que no nos vemos Así como en su momento En el comienzo de la pandemia Se hizo todo lo posible Por traer uruguayos Que habían quedado En diferentes partes del mundo Ahora me parece espectacular Que le permitan a otros uruguayos Ingresar con las respectivas vacunas Además muchas veces Estos uruguayos vienen Por un periodo muy corto Y tener que hacer una cuarentena Reduce aún más el tiempo Que tienen que disfrutar Para disfrutar con sus familias Gran razón Tenía esta televidente Y es un caso real Justamente Que afecta a este tema Hola Benja Hola que tal Yo pienso que siempre Cuando cumplan los protocolos Creo que ya es tiempo De tratar de recuperar Nuestras vidas Algo que todos queremos Nuestra economía Siendo responsable Y cuidándonos Cuidándonos mucho Saludos Carolina Bueno Carolina un beso grande Para vos Gracias por escribirnos Y participar Si en la medida Que se ajusten Los protocolos sanitarios En fronteras Aduanas Y aeropuertos Y si el control Va a ser muy importante En este aspecto Votaba que no Esta televidente Porque igual Pueden contagiar Aunque estén vacunados Hay muchos de eso De que más allá De estar vacunados Van por ese lado De que aún pueden contagiar Buenos días Ha sido lo de los viernes Bueno Esta es una televidente Que nos quiere mucho Y que inclusive Ha sido ganadora De los lentes Ya en otras ocasiones Bueno Gracias por el halago Si coincido Con eliminar La cuarentena obligatoria Para uruguayos vacunados Que ingresen al país Si y solo Si ya tienen los 15 días Después de la segunda dosis Buen fin De bueno Buen fin de semana Para vos también Un beso grande Gracias por acompañarnos Coincido con la consigna Eliminar la cuarentena obligatoria Porque llevaría Que más uruguayos vengan Lo cual viene bien Para mover la economía Es verdad Al no tenerlos encerrados Los encitarías a venir Además que es contradictorio Tenerlos encerrados Y ya están inmunizados Comentario Al margen Muy buen programa Siempre los veo Bueno Gracias por acompañarnos Por acompañar la mañana del 11 Esos eran los comentarios Sensaciones Cosas que ustedes Nos expresaron En cuanto a este tema Algunas Obviamente a favor Otras en contra Tratamos de poner Un poquito de todo Para que podamos ver Cuál es La visión Que tienen Que tienen ustedes En este caso Y agradecer nuevamente El que hayan participado Bien Después Obviamente Como cada viernes Vamos a tener La opinión autorizada Del señor Marcelo Pujares Pero previo a eso Vamos a ir con el ganador O ganadora De este viernes Ahí tenemos Camila Correa El Instagram de ella Como se llama Cuchurusa Cuchurusa es el Instagram La pueden encontrar Por Camila Correa O Cuchurusa Así que le mandamos Un beso grande Felicitaciones Ella participó Y opinó que sí En la medida que se ajusten Los protocolos sanitarios En fronteras Aduanas y aeropuertos Así que le mandamos Un beso grande Camila Vas a pasar por Universo óptico A poder elegir Estos lentes Estilo rockero Estilo motoquero Como dijo Marcelo O algunos dentro De la gran colección Que tiene Universo óptico Para todos ustedes Muy bien Dicho esto Señor Marcelo Pujares ¿De qué lado Estaría usted? ¿A favor? ¿Coincide o no? En cuanto a este tema Usted habló Inclusive con El diputado Rodrigo Blas Y obviamente Tiene opinión De primera mano Por eso lo queremos Escuchar Bueno En realidad Digo esto es más De lo mismo Es decir El debate Que se había generado En verano De decir Bueno No pueden venir Turistas extranjeros Que cumplan La cuarentena Y que traigan Un PCR negativo Decían No No puede venir Hay excepciones Que siguen vigentes Y sin embargo Hubo mucho tráfico Mucho turismo interno Que terminó complicando Las cosas Maldonado Tenía 8 De cada 10 casos Que se detectaban acá Tenían el hilo epidemiológico En Montevideo De decir Que el turismo interno De alguna manera Targiversó Aquello que se pensaba Preservar Con el cierre de fronteras Lo otro Estas medidas Van a estar vigentes Esto de poder venir Con las dos dosis Desde el 7 de junio Todavía no están vigentes Y además Es para gente Que está dentro De las excepciones Porque las fronteras Siguen cerradas Y vamos a recordar Ya que estamos Las excepciones Pueden venir Extranjeros residentes En el Uruguay Pueden entrar Tripulaciones de aeronaves Y prácticos de buques Choferes afectados Al transporte internacional De bienes Mercaderías Correspondencia Insumos Y ayuda humanitaria Y sanitaria Diplomáticos Acreditados Ante el gobierno Uruguayo O ante organismos Internacionales Con sede En el país Extranjeros Que se beneficien De corredores Humanitarios O sanitarios Establecidos Para el embarque O desembarque De cruceros Buques Y aviones Con base Donde la autoridad Sanitaria Determine Brasileños Y estas personas Coincido Coincido con usted Siempre Mi temor Sabe por donde va Por el tema Del control Si controlamos bien Yo creo que estamos En una etapa Pero acá El control O sea Había control Las cuarentenas Ahora seccionera Y al ingreso Vas a tener que presentar Un certificado Si bueno Pero que siempre Que hayas Certificado Ostrucho Si 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 alguna cosa De esa Pero bueno A ver Eso escapa De las autoridades Escapa obviamente Eso es inclusive En estos tiempos Que hay tanta facilidad Para tantas cosas Yo creo que Donde si reforzamos El control No ponemos más Más pillos En eso Espectacular Así que Pero yo estoy a favor De que se reabran Las fronteras Porque Llega un tiempo Del partido Que estamos jugando Creo que la vacunación Está avanzando Casi en un millón De dosis De ciudadanos En Uruguay Que ya tienen Las dos dosis Casi un millón Llegamos ya Yo creo que Es posible Empezar a arriesgar Un poquito más Siempre con los cuidados Y los controles Necesarios Por eso Yo también estoy Estoy a favor Y adhiero a las palabras Que dijo usted Y recordando que era El 5 de junio Que comienza ¿Verdad Marcelo? El 7 El 7 de junio Bien Perfecto Gracias señor Marcelo Puyares Gracias querida audiencia Por acompañarnos Para cerrar Quiero mandar un saludo Muy especial Señor Marcelo Puyares Si usted me permite Por supuesto Mañana cumplo 12 años Con la patrona De aniversario Así que le mando Un beso grande A mi esposa Aparte el sábado Mañana 12 años ¿Cómo se llama La agraciada o desgraciada? Bueno El tiempo lo dirá Pero igual ya llevamos 12 años Queremos saludarle Y felicitarla a ella No usted ¿Cómo se llama ella? Estefany 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 Así Mándenle un saludo Pero tenés Varias hectáreas En el cielo ganadas Realmente Felicidades por estos 12 años Y por muchos más El abrazo también Para Benjamín Aparte sabe que Mañana cumplimos 12 años de aniversario De casados De felizmente Con buenas y malas Pero siempre juntos Y el lunes cumple años Ella O sea que es un fin de semana Exclusivamente para ellas Por eso se vino La adora mi vieja A ser un poquito de niñera Hasta el fin de semana Para que podamos disfrutar un poco Muy bien Mi vista periférica Apareció alguien Por allá A mi diestra Perdón Haciendo el tema De que redondiemos Pero bueno El beso grande Para Estefany Para mi esposa Por este aniversario Que tenemos Feliz cumpleaños también El lunes Y bueno Querida audiencia Gracias por estar ahí El agradecimiento Universo óptico Por acompañarnos Están en Florida Casi Rincón Y a Pircastón Maldonado Hasta el viernes que viene Nos vemos Presentó este espacio Soluciones Antihumedad Pircastón Maldonado Agradecemos a Benjamín Castro Y agregar Que fruto de esa pareja Que cumple 12 años Hay tres niñas hermosas Así que bueno El beso también Salieron Bueno Ustedes bueno Conocen a la mamá Son idénticas a la mamá Señoras y señores Tenemos que compartir Gracias a Benjamín Castro Por el trabajo de hoy En la Burbuja de Opinión Y a todos ustedes Por participar Gustavo Rodríguez Nos preparó este material Con información deportiva Bienvenidos Un placer Un gusto saludarlos Como siempre Recibirlos en la mañana del 11 En este capítulo deportivo Que tiene Como novedad Lo que fue el sorteo De la segunda división profesional En la jornada de ayer Por la tarde Cuando los equipos De la segunda Con el atractivo De lo que va a ser Este campeonato Con equipos como Danubio Cerro Y defensor Ya lo hemos hablado Le dan un potencial Un atractivo diferente Un atrayente diferente También La aparición de Forlán Como entrenador de Atenas Quien al principio Uno Ponía en duda Si era cierto O simplemente Era una movida de prensa Sin embargo Se confirmó Lo de Forlán La llegada Al equipo azulgrana Que ahora es Atenasad Lo que pasa en Rocha Rival directo Siempre complicado Jugando El equipo celeste Ante El rival De todas las horas Como es Atenas Por ejemplo O en este caso Rampla Con Cerro Rivales Que El barrio Lo llevan Al fútbol profesional Uruguayo Lo de Villa Teresa Lo de Juventud De las Piedras Habrá que ver Que pasa con Uruguay Montevideo Que es todo Un interrogante Hay un campeonato Muy atractivo Vamos a ver Lo que pasaba Ayer en el sorteo Los primeros partidos Que tendrá que jugar Atenas Equipo de Maldonado Que va a jugar Seguramente en el campus Posiblemente Porque Se habla de que Ya estaría solucionado El tema Televisión En el Charrúa Se va a estar jugando Casi todo el campeonato Pero Quien le dice Que no haya una excepción En algún partido Entre Atenas y Rocha Por ejemplo Que se pueda jugar En el campus O en el Sobrero de Rocha Pero También hay que agregarlo Rampla, Cerro Cerro, Rampla Y Defensor Danubio Van a jugar algún partido Tanto en el Francini Como en el Olímpico O en el Trócoli O en el mismo Jardines Del Hipódromo Vamos a ver el sorteo Ayer por la noche Se supo el sorteo Del Fixtur De la segunda división profesional La primera fecha Tendrá a Albion Enfrentando El club Atlético Cerro Villa Teresa Se estará midiendo Con el club Juventud de las Piedras Racing Club De Montevideo Jugará con Uruguay Montevideo Atenas Ya de San Carlos Jugará con Rampla Juniors Central Español Se medirá con Danubio Mientras Defensor Sporting Juega ante Rocha Fútbol Club Jugó Torque Por la Sudamericana El equipo celeste Dirigido por el Argentino Marini Continúa haciendo historia Jugando su primera Copa Internacional Montevideo City Torque Sigue haciendo historia Goleó en la noche A Guavirá Al equipo boliviano Por cuatro goles a cero A una fecha del final De la fase de grupos Y se metió en la pelea Por la clasificación En la zona B No será fácil Pero todavía sueña En cabeza independiente La misma El argentino Gustavo del Prete A los dos minutos Ya ponía en ventaja El equipo celeste A los 24 El muy buen lateral Que tiene El argentino Marini Franco Piscichilo Puso el segundo El tercero llegó Por parte de Andreu Teutten A los 48 Y a los 52 El ex Atenas José Pepe Álvarez Convertiría para los uruguayos Así llegó Torque A los 8 puntos Los mismos que Bahía De Brasil Pero un gol más Del equipo uruguayo De ventaja Independiente Está liderando con 11 Vamos a ver el fútbol Del fin de semana En primera división La segunda fecha Comienzan a jugar Los equipos grandes También Del fútbol uruguayo Fútbol uruguayo En primera división Que comienza mañana sábado A las 12 del mediodía Estarán jugando Boston River y Rentistas A las 15 horas El centro atlético Fénix Va con Peñarol 17-15 Cerro Largo Y Cerrito El domingo A la hora 12 Plaza Colonia Con el City Torque Mientras que a las 15 Progreso va con Nacional Y a las 17-15 En El Viera Montevideo Wander Se espera Deportivo Maldonado El lunes A las 15 horas Jugarán River y Liverpool En el Nassasi Y Sudamérica Será local Antevilla Española 17-15 Hasta aquí el capítulo deportivo Será hasta el próximo lunes Cuando tengamos alguna novedad más Y por supuesto El repaso De todo lo más importante A nivel deportivo Sin olvidarnos que El Atlético de Madrid Puede ser campeón Con Suárez en cancha Jugando su último encuentro El Real Madrid Depende de un traspié Del Atlético de Madrid Para él ganar Y de esta manera Ser campeón El equipo merengue Pero Todos Esperando Por Suárez Aunque en Real Madrid Está el otro uruguayo Valverde E igualmente Por todo lo sucedido Con Suárez Y el Barcelona Tiramos Apostamos algo Para que el Atlético de Madrid Sea el campeón Será hasta el próximo lunes Muchas gracias Gustavo Por esta información Y yo iba a decir justamente Bueno pero en el Real Madrid Tenemos el pajarito Valverde Pero está bueno Que Suárez Pueda meter la basa De salir campeón Con el Atlético de Madrid Después de todas las ninguneadas Que se tuvo que fumar De el técnico este Del Barcelona Que la verdad Se fue a pique el Barça Dejó de ser lo que era Lo deshizo Lo destruyó Tenemos que hacer una pausa La última y ya volvemos Ah está el móvil Es verdad Vos ahí mirabas el cartel Y le digo no El móvil salió Esto debiste de ir Contrarreloj A toda velocidad Florencia disculpas Para cerrar tu trabajo Adelante Así es Marcelo Aquí estamos Con Marcelo Virgo Detrás de cámara Para despedirnos En este móvil de viernes Y también Ya desearles un buen Fin de semana Para ustedes Desde aquí Desde la rotonda También muy tradicional De la entrada ¿No? Hacia Maldonado De la rotonda Que une Avenida España Con el comienzo De Avenida Roosevelt Es que nos despedimos Contándole también Que sigue el cielo Totalmente cubierto Hay un viento Que anuncia seguramente Que ya en las próximas horas Empieza a caer Esta agua Que estaba pronosticada Como vos contaste bien temprano Ahora sí Buen fin de semana Y nos volvemos a encontrar El lunes Muchísimas gracias A ti a Marcelo Por el trabajo de hoy Y el trabajo de toda la semana Bueno Desearles que tengan Un excelente fin de semana Que lo pasen muy lindo Lo mejor posible Junto a la familia Un beso grande para ti También el saludo Para Marcelo Biorron Que ha trabajado En la cámara En nuestros móviles En vivo Que durante toda la semana Han estado recorriendo Diferentes puntos Del departamento Ahora sí La pausa Y venimos para cerrar Esta mañana Juena Tuve Tuve El Tuve 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 ¡Suscríbete!